Nos juntamos en Los Olivos y vamos a ir de acá a Jesús María y San Isidro. Vamos a visitar un conjunto de huacas denominadas las huacas perdidas. A ver qué nos indican. Hoy nos fuimos con el Círculo Ciclista Protector de las Huacas. Este es un grupo conformado por arqueólogos. Nos encontramos en la Municipalidad de Los Olivos. De ahí salimos cuatro personas. Recordé en ese momento de que la cita era en 28 de julio pero con el Campo de Marte. Nos dieron separatas y comenzaron a explicar cómo iba a ser la ruta. Pero en esa zona, Jesús María, en Lince, en San Isidro, pues han existido huacas que poco a poco por el avance de la población han sido ya olvidadas y encima de ellas construidas. Ya nuevas edificaciones, inmuebles, edificios. Como último punto fue el Colegio Melitón Carvajal y nos recibió un profesor. Este profesor tenía bastante conocimiento sobre el tema de la huacas y sobre todo de la huaca de Limatambo. Limatambo se llama allí. Ahí existió una huaca y no era tan pequeña que digamos. Realidad de Huaca. El centro de emancipación, este local donde están todos los accesorios de bicicleta, hay cascos, hay sillines, aprovechar en una compra que me faltaba que eran estos parches en caso de que la llanta se me pinchase. Y listo, regresando, ¿cuál fue lo irónico? Es que simplemente mi llanta pinchó, estaba cerca a mi casa, bueno ya no hay, acá es donde me di cuenta. Fin. Bueno, hoy día estamos, hoy día vamos a visitar unas huacas con un club y vamos a ver hasta dónde, qué mala presentación. Gracias. 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 Gracias.